Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta webinar de Employee Central sobre la gestión de tiempos en SuccessFactor. Comenzaremos la webinar siguiendo esta estructura. Empezaré con una definición básica de lo que es la gestión de tiempos en SuccessFactor, cómo se estructuran todos los componentes de dicha gestión. Y finalmente, bueno, haré un ejemplo práctico de SuccessFactor de la gestión de tiempos en la propia instancia, nuestra instancia demo. Y bueno, comenzamos así pues con la definición de lo que viene siendo Employee Central, Time Management. Bueno, deduzco que la mayoría de vosotros ya conocéis la solución de SuccessFactor Employee Central. Para aquellos que no lo sepan, SuccessFactor es una aplicación cloud, está basada en la nube, para la gestión de los recursos humanos. Bueno, fue adquirida por SAP hace bastante tiempo, hace bastantes años, y se ha ido desarrollando paulatinamente para adquirir nuevas funcionalidades. Digamos que Employee Central es el core de dicha solución, es donde se guardan todos los datos organizativos y de empleados, y uno de sus submódulos, por así decirlo, es la gestión de tiempos. Esta gestión de tiempos a su vez engloba tres componentes principales, que los podéis ver aquí. Uno es la evaluación de tiempos, que bueno, pues es sobre la agrupación y cálculos de tiempos, para la generación de contingentes de vacaciones y creación de conceptos de nómina, entre otros. También tiene más funcionalidades, la imputación de tiempos y demás. También la gestión de tiempos libres, bueno, como su propio nombre indica, pues es para el time off, para las solicitudes de vacaciones por parte de los empleados de la empresa. Y por último, bueno, las reglas de negocio que no son específicas como tal del time management, sino hacen referencia a toda la instancia de SuccessFactor. Tanto datos de personal, como organizativos, como de tiempo. Se incluye lógica de negocio, por así decirlo, y es bastante configurable. Se puede adaptar siguiendo una lógica muy básica a varias necesidades de negocio. Bien, continuamos. Vale, como podéis ver aquí, lo que ofrezco es una estructura muy básica de cómo se organiza la gestión de tiempos. Aquí hay varios objetos, como podéis observar. Los festivos y los calendarios de festivos, bueno, agruparían, digamos, todas las necesidades para la creación de un calendario para luego que los usuarios pudiesen solicitar festivos y también identificar qué días no son laborables, cuáles son trabajados. Bueno, básicamente es muy parecido a la estructura que se ofrece actualmente en el SAP R3, si sois conocedores de HCM. Bien, también tenemos lo que es el horario de trabajo, que recoge los tiempos que trabaja el empleado, su horario de trabajo, y los tiempos de asistencia y absentismo. ¿Qué tipos de tiempo que pediremos a continuación existen? Pues los de asistencia, que es el tiempo que hay en el trabajo, y luego absentismo, como bajas laborales podría ser, o vacaciones, entre otros. ¿Vale? Todos estos tipos de asistencia y absentismo se recogen en el perfil de tiempos, que es un objeto de SuccessFactor que se asigna a posteriori al empleado. ¿Vale? Y recoge en su información del puesto de trabajo toda su información relativa a los tiempos. Enseñaré luego, cuando esté con la demo, qué pinta tiene. O sea, digamos que los tiempos se recogen en lo que viene siendo, digamos, bueno, al igual que el resto de información del empleado, se recogen en, digamos, una especie de infotipos, ¿no? Que básicamente, bueno, podríamos llamarlos tiles, pero son una agrupación de información lógica, ¿no? De la propia información del empleado, al igual que los infotipos en SAP HCM. Bien, aquí continuamos. Tenemos también, seguimos con la estructura de tiempos desde la perspectiva, digamos, de la propia gestión, de cómo se organiza para que podamos lanzar una evaluación de tiempos, para que haya una imputación de actividad. ¿Vale? Los tipos de tiempo pueden ser de diferentes tipos atendiendo a su clasificación, pues, de asistencia obligatoria, overtime para horas extras, horas de vacaciones y demás. Estas se agrupan a, digamos, a un grupo de tipo de tiempos y que esto es necesario para posteriori poder lanzar la dicha evaluación de tiempos, ¿no? Para hacer, por ejemplo, los cálculos. Es decir, si hace una imputación de horas extra, ¿vale? El empleado, digamos, hace una imputación de cinco horas extras semanales, ¿no? Cómo luego eso se recoge cuando emite su hoja de tiempos, ¿no? Para calcular, digamos, un concepto de nómina o un contingente por horas extras, ¿vale? Lo veremos luego también a posteriori en la demo. Y, bueno, luego también esto se vuelve a recoger toda esta información en el perfil de registro de tiempo, ¿vale? Y al igual que la diapositiva anterior, se recoge toda esta información en el propio infotipo de tiempos del empleado, ¿vale? Bien, aquí tenemos también la gestión de, bueno, un objeto de qué pinta tendría, digamos, la gestión de calendarios, ¿vale? Por ejemplo, un día de vacaciones, como es el día de la constitución, que se asigna, digamos, al propio calendario de vacaciones, ¿vale? Los calendarios, al igual que en SAP HCM, hay que gestionarlos anualmente. Y, bueno, y luego, pues, hacer la misma, digamos, la misma configuración o parecida a la que llegábamos haciendo desde hace tiempo en R3. ¿Vale? Las cuentas de tiempo. Veremos cómo crear una cuenta de tiempos. Esta recoge, digamos, los devengos de la gestión de tiempos. Este es un ejemplo clásico de una cuenta de tiempo asignada a un usuario, ¿vale? Que sirve para recoger el contingente de horas extras. Es decir, en función de las horas que vaya a trabajar de más este empleado por encima de su horario de trabajo, ¿vale? Se le va a generar un contingente de horas de vacaciones de demás para disfrute, ¿vale? Como una compensación, digamos. Dicha, bueno, aquí vemos también el horario de trabajo, ¿vale? Cómo se recogen, pues, las horas planificadas, qué tipo de variante de registro de tiempo. Puede ser, pues, de imputación negativa o positiva, dependiendo del tipo de trabajo que tenga el empleado, ¿vale? Y, bueno, cómo se asigna, digamos, el horario de trabajo diario a lo que viene siendo el modelo, ¿vale? General de trabajo. Que luego, como he explicado anteriormente, a posteriori se asigna también al empleado. Bueno, el perfil de tiempo, ¿vale? Vemos cómo aquí se agrupan todos estos elementos que hemos mencionado hace poco, ¿vale? Cómo se asignan, digamos, a dicho perfil de tiempo. Vemos las diferentes tipos de cuentas, asistencia obligatoria en este caso, ¿vale? O tiempo de trabajo. También qué tipo de contingente tiene asignado por defecto. Digamos que cuando un empleado, pues, le da de alta, ¿no? En la empresa se le asigna por defectos, le genera automáticamente un contingente, ¿vale? Que es el de vacaciones, de disfrute de ese mismo año, ¿vale? En base a una regla de negocio que nosotros hemos, hayamos configurado previamente. Bien, a continuación aquí defino bien cuáles son las funcionalidades de Employee Central, del Timesheet y la Time Evaluation, ¿vale? Recoge imputaciones, como he dicho, de empleados a tiempos, ¿vale? O sea, es decir, es un catch. Básicamente, tiene, veremos una user interface bastante intuitiva y fácil de utilizar en la que el empleado, pues, hará imputaciones a lo que viene siendo, pues, proyectos o centros de coste que también hayamos definido previamente. ¿Vale? Podemos configurar esta user interface para incluir cualquier otro objeto MDF que configuremos. ¿Qué es un objeto MDF? Pues, un objeto MDF, digamos, que es el elemento más básico de la estructuración de Employee Central, ¿vale? Nosotros definimos cómo es uno, cómo, qué objeto queremos, ¿vale? Y las características que debe tener dicho objeto que recogerá el dato, ¿vale? Por ejemplo, un campo de un string podría ser perfectamente un objeto MDF que nosotros hayamos definido, ¿vale? También podemos configurar un workflow de aprobación de tiempos. En este caso, cuando un empleado lanza su imputación de tiempos, ¿vale? Se dispara un workflow que lo recibe su responsable para su aprobación, para dar fe de que, pues, ese empleado ha trabajado en los respectivos proyectos durante la semana que ha imputado. Y como he dicho, pues, la user interface es bastante intuitiva y fácil de usar. Está bastante fiorizada, digamos. Y, bueno, pues, existe integración con nómina si se ha configurado gracias a su tecnología de OData API. Todos los datos de tiempo se guardan, al igual que de SuccessFactors, se guardan en APIs de OData, ¿vale? Y, bueno, a través de, pues, diferentes middleware de integración se pueden configurar, pues, queries y hacer otras, digamos, ejecutar otras, bueno, queries a entities y ejecutar otras operaciones como appserts, modifies y demás, ¿vale? No entraremos tanto en detalle en esta parte, pero sí que se mencionará. Bien, como he comentado, el Employee Central Time Management se basa en objetos MDF, en Metadata Framework, por lo que podemos crear nuevos objetos, ¿vale? Por ejemplo, en la user interface que voy a enseñar a continuación, veréis que hay un campo que es el proyecto, ¿vale? El proyecto es un objeto MDF que en Oreca hemos creado para las imputaciones de esos, de los empleados a proyectos. Podríamos haber creado otro campo que hubiese sido centro de coste o cualquier otro que según nuestras necesidades de negocio, ¿no? Pues, al basarse en Metadata Framework podemos configurar en base, en cierta medida, digamos, esa user interface, ¿vale? Como ya he dicho, hay workflows y reglas de negocio para calcular los cálculos y acumulaciones. Veremos que cuando un empleado imputa más de ocho horas y media al día, que es su horario de trabajo, digamos, se guardará dicha sobreimputación en una cuenta de tiempo de acumulación de horas más extra, ¿vale? Y, como ya he dicho, pues eso, hay la integración con SuccessFactor y con otras, con otros sistemas, por ejemplo, el R3, el HCM, es bastante configurable si disponemos de un middleware de integración como puede ser Cloud Platform o SatPay, ¿vale? A continuación, por ejemplo, tenemos varios ejemplos de integración. Podemos configurar un SFTP, un servicio de transferencia de archivos, ¿vale? Para enviar información en diferente formato, CSV mayormente, a una instancia de on-premise, ¿vale? Como ya he dicho, también existe HANA Cloud Platform y SatPay, que también son otros middleware de integración. Bien, esta sería básicamente la vista que tendríamos, ¿vale? De los tiles, en este caso del tiempo de empleado, cómo el empleado cuando se loguea ve su tiempo, ¿vale? Disponible, pues tienes un saldo de tiempos de cero horas, una planificación de cuanta y un horas semanales de trabajo, ¿vale? Y, digamos, lo que tiene planificado de trabajo al día siguiente. Pues sabemos que el día siguiente es viernes, porque los viernes se trabajan siete horas y de normal, pues se trabaja de lunes a jueves ocho horas y media, ¿vale? Bien, a continuación pasamos a la demo. Daremos loggeo a nuestra instancia como administradores de la aplicación. Bien, esta es la página de loggeo de SuccessFactor, es lo que vería un usuario cuando se loguea, ¿vale? Introduciríamos nuestro nombre de usuario, en este caso un usuario de administración y la correspondiente contraseña, ¿vale? Pulsamos Inizar sesión y ya estaríamos dentro de la propia instancia de SuccessFactor, ¿vale? Ahora queremos, digamos, estamos como administradores, básicamente vamos a estar todo el rato de esta práctica como administradores, por lo que podremos haber desempeñado funciones del día a día como si fuésemos los propios usuarios, ¿vale? Entonces, si quiero ver los datos de un empleado, siempre y cuando tenga permisos, simplemente con teclear aquí su nombre o su código de empleado y demás podremos acceder, digamos, a sus datos de personal, ¿vale? Aquí existe varia información relativa a este empleado. Entonces, si vamos a la gestión de tiempos directamente, veremos aquí lo que comentábamos, ¿vale? Cómo se estructura, digamos, los tiempos de desempleado, su horario de trabajo y si le damos a Administrar tiempo, ¿vale? Podremos ver todas las grabaciones. Bueno, he de decir que este empleado, Iñigo Anso García, lo dimos de alta en una webinar anterior. Cuando le dimos de alta, se le generó un contingente de vacaciones, ¿vale? Y ese mismo día, que fue el 11 de octubre, le solicitamos unas vacaciones, ¿vale? Bueno, la webinar, en realidad, se celebró el 10 de octubre de 2019. Me imagino que la tendréis disponible en YouTube, por si la queréis ver. Digamos que esto sería una segunda parte, ¿no? Este empleado se le dio el 10 de octubre de 2019 y el 11 de octubre ya solicitó un primer día de vacaciones, por lo que se le descontó de su contingente, ¿vale? Podemos ver aquí en Taken, 7 horas, con un estatus de aprobación del propio contingente de vacaciones. Bueno, si vamos a las cuentas de tiempos, ¿vale? Veremos cómo se le generó la información de cuentas, ¿vale? Por haber entrado en octubre, tuvo un contingente para 2019 menor que sus compañeros de trabajo que habrían entrado previamente, ¿vale? Por lo cual, aquí en Equals o The Bengals, podemos ver que se le generó con 16 horas y que se, bueno, tuvo un absentismo, como ya he dicho, de 7 horas. Vemos que eso, que el contingente se le generó automáticamente el 10 de octubre, la fecha que se le dio alta. ¿Y cómo sabemos que ha sido generado automáticamente? Bueno, aunque ponga aquí que fue creado por el administrador principal, el código de cuenta, ¿vale? De ese propio contingente, que es vacaciones en el año en curso, recibe este código automático, ¿vale? Los códigos obviamente son configurables. Nosotros pusimos un string de X longitud que fuese aleatorio en cifras y números, ¿vale? O sea, números y letras, perdona. Y, bueno, es un tipo de cuenta, pues eso, de frecuencia anual. Normalmente, estos contingentes, ¿vale? Los generamos automáticamente. Quiero decir, en este webinar, pues como veréis, lo vamos a hacer manualmente para que veáis qué proceso se hace en la propia instancia en fondo, ¿no? Digamos, cómo se tendría que configurar, básicamente, sin entrar en el mayor detalle, pero, digamos, ver cómo, digamos, se gestionan las estructuras de tiempos para, bueno, generar contingentes y hacer imputaciones de horarios y demás. Bueno, ya he dicho que estos contingentes, el de vacaciones año en curso 2019, sigue abierto, ¿vale? No debería ser así. Debería, cuando llega 1 de enero de 2020, cerrarse y todo lo que tenga sobrante, en este caso empresarial, pues trasladarlo, digamos, al año, o sea, el contingente de vacaciones del año siguiente, ¿no? De 2020. Ese sería el ejemplo empresarial que vamos a aplicar aquí y lo vamos a hacer manualmente. Bien, luego, por otro lado, si volvemos al perfil del empleado, ¿vale? Y bajamos también a tiempos, podemos ir a lo que viene siendo la hoja de tiempos, ¿vale? Del empleado. Esto sería el catch. Digamos, la imputación de horarios que tendría que hacer. Si vamos a la semana anterior, no habrá imputa horas. Y si vamos a la siguiente semana, bueno, ya vemos que el empleado imputó sus horas correspondientes de trabajo. Vemos aquí, son las barritas azules, ¿vale? Con un estatus de aprobación, ¿vale? Si quisiéramos, luego volveremos a esta pantalla para hacer una imputación de tiempos de esta semana, ¿vale? Para ver cómo de la semana anterior. Y imputaremos horas extras para ver cómo se genera también un contingente, pues, por horas extras, ¿no? Porque este empleado ha trabajado más horas de la que les corresponde. Y, bueno, pues, le merece tener horas disponibles de más para disfrutar en 2020. Bien. Entonces, comenzamos, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer, bueno, que haría el sistema, si estuviese bien configurado, es, digamos, crear una cuenta de tiempo puente, ¿vale? Una cuenta de tiempo puente, digamos, para coger ese saldo. De nueve horas que habíamos visto, 16 menos siete horas, nueve, que le quedan al empleado, ¿vale? De vacaciones del año 2019 y trasladarlas al nuevo contingente de vacaciones del año 2020, ¿vale? Entonces, para ello, podremos acudir al módulo de Data Management, ¿vale? Vuestra es la vista de administrador, lo primero. Y aquí vemos los diferentes módulos que tenemos dentro de la propia aplicación de SuccessFactor. Bien. Si acudimos a la gestión de tiempos, a las estructuras, a esta transacción, ¿vale? Podremos, clicando en este desplegable, observar cuáles son todas las estructuras de tiempos de SuccessFactor. Sé que antes se definían muchas menos, pero, bueno, eran las principales. Y si hubiésemos entrado en detalle, pues, todavía seguiríamos explicando cómo se estructura toda la gestión de tiempos libres. Es un módulo bastante extenso. Entonces, bueno, básicamente, en esta webinar lo que pretendemos es dar una orientación, ¿vale? Más o menos a lo que viene siendo el módulo en sí. Y aquí tenemos eso, pues, todas las cuentas de tiempos que se han generado, ya os digo, de forma automática cuando se les da de alta a los empleados o cuando se lanzan sus evaluaciones. Pero, bueno, lo que queremos ahora es crear una cuenta de tiempos, como he dicho, ¿vale? Para el usuario Inigo Anso. Esto ya ha dicho que se tendría que hacer de forma automática. Pero hemos parado el proceso automático para hacerlo manual y que lo veáis. ¿Vale? Entonces, bueno, el sistema básicamente aquí añadiría el nombre del empleado. ¿Vale? El tipo de cuenta que corresponde. Hemos comentado antes que puede haber de asistencia o de absentismo. En este caso cogemos la de vacaciones año en curso. ¿Vale? Porque queremos generar el contingente de vacaciones del año 2020 con lo que corresponde del año anterior que le sobra. ¿Vale? Y unas fechas. Las fechas, pues, vamos a poner que sea de la validez de la propia cuenta. Desde el día de hoy, obviamente, el día que se crea, pues, la validez del día que se crea. Que si hubiese hecho de forma automática, pues, sería el 1 de enero del 2020. ¿Vale? Y como finalización, es decir, cuando se debería cerrar la cuenta, no poder hacer más registros de solicitud de tiempos de vacaciones, pues, el 31 de diciembre del año 2020. ¿Vale? Bueno, las fechas, veis que están al revés. Es porque estamos ahí. Hemos iniciado sesión en formato USA, en formato americano. Básicamente, es mi preferencia. Podríamos haber iniciado en castellano. Pero, bueno, ya vemos que nos indica que los meses van primero. Entonces, bueno, marcamos. Vale. La cuenta no va a estar cerrada. ¿Vale? Y vamos a añadir un código. ¿Vale? Un external code para poder identificar la cuenta. Es el número gigantesco largo que antes hemos visto y que se genera, pues, de forma automática. Pero, en este caso, le vamos a llamar flow up y las iniciales de nuestro empleado, Iñigo Anso García, y la fecha, ¿no? De 2020. Y pulsamos guardar. ¿Vale? Es un campo clave para la identificación de la propia cuenta por parte del sistema a la hora de generar los contingentes. ¿Vale? Se ha creado con éxito. Y, bien, una vez ya creada, que ya os digo, esto no lo tendría que hacer ningún ser humano, sino la propia máquina, tendríamos que ir a lo que viene siendo la aplicación de Time Management. ¿Vale? Y gestionar los calendarios. Esto recuerda bastante a la PT01 de SAP HCM, del R3. Pero, bueno, también es algo que debería estar programado. Aquí veríamos las programaciones para la ejecución, digamos, anual de dichas cuentas, ¿vale? Para generar ese contingente de vacaciones del año 2020. Bien, aquí hay varios procesos. Y nos centramos en este que pone finalizado con errores. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es un rerun. ¿Vale? Antes de hacerlo en productivo, le podríamos dar a simular. ¿Vale? Vamos a darle a simular para asegurarnos de que todo está bien. Y aquí nos dice que podríamos ir a esta página, Execution Manager Dashboard, o por email, para ver el log de errores, digamos. ¿Vale? Entonces, si fuésemos al log de errores, va a tardar un tiempo en llegar, pero, bueno, podríamos ir más rápido igual a la transacción. Secute Manager Dashboard. Vale, podríamos ver la hora, el 18 de mayo a las 10 y media, cuando se ha ejecutado. Y podríamos ver aquí. ¿Vale? Vamos a esperar ciertos errores. Ciertos errores de para empleados, pues, cuyas cuentas nos han creado de forma automática. Y, bueno, y que nos ha cerrado, pues, su contingente. ¿Vale? Entonces, bueno, podríamos bajar el report en un log CSV. Y vemos que nuestro empleado, Iñúvanso García, pues, se le ha creado, bueno, no se le ha creado porque lo hemos lanzado en simulado, pero vemos que no ha dado error. Los otros dos sí, por la razón que he explicado. ¿Vale? Porque tiene ocho hojas de empleados sin enviar. Y, bueno, vale, me comenta que no podéis ver el log, pero, bueno, básicamente es eso, que nuestro empleado, bueno, podéis, se puede ver cómo se ha generado en simulación, digamos, la cuenta. Si volvemos al centro de administradores y ahora ejecutamos en productivo, ¿vale? El mismo calendario. Vemos cómo está ejecutando, pensando. Y saldrá en rojo terminado con errores, ¿vale? Por los dos empleados que no han cerrado sus cuentas de tiempo, como he comentado anteriormente, ¿vale? Pero, bueno, como nuestro empleado sí que nos lo ha aceptado, ¿vale? Podríamos ir a su perfil de tiempos. Ya digo, esto es todo automático, ¿eh? O sea, no hay que, digamos, pensar que esto lo tiene que hacer una persona, sino que si tú has configurado bien las reglas de negocio, los jobs y demás, puedes ver cómo realmente se ha ejecutado de forma automática. Lo que pasa es que, ya digo, quiero enseñarlo de forma manual. Vale, bien, vemos aquí cómo se ha generado el time of balance, ¿vale? Antes tenía cero horas, ahora tiene 39. ¿Por qué 39? Vale, son 2,5 días por mes trabajado. 2,5 por 12 hacen 30 horas, más lo que tenía acumulado del año pasado, que eran 9 horas, pues tiene un total ahora en 2020 para poder disfrutar de 39 horas. Vale, si vamos a la cuenta de tiempos, ¿vale? Veamos ya que, veis aquí, que pone vacaciones, año en curso del año 2020, ¿vale? Están, claro, solo muestra las cuentas abiertas. Si ponemos a All Accounts, veremos que se ha cerrado la de 2019, el saldo que antes estaba en 9 horas, se ha quedado en 0 horas, ¿vale? Y se ha trasladado, digamos que lo pone aquí, periodo en processing, 9 horas al contingente de vacaciones en curso del año 2020, ¿vale? Esta es la idea. Bien, entonces, ahora el empleado, pues tiene aquí un devengo de 30 horas, por lo que he explicado, 2,5 días por mes trabajado, ¿vale? Es así como está puesta la regla de negocio, lo que hace la regla de negocio es eso, calcular esos 30 días y 9 horas, digamos, del año anterior, ¿vale? Bien, ahora lo que queremos hacer, ya que hemos generado el contingente, nos ponemos en la piel del empleado, ¿vale? Y le vamos a imputar horas a su hoja de tiempos, ¿vale? Como si fuese el catch, digamos. Entonces, pues, bueno, haciendo un proxy now, un proxy now es una herramienta muy útil de SuccessFactor que le permite al administrador actuar en representación de un empleado, ¿vale? En vez de loggearse como, o sea, salirse de la distancia y volver a loggearse como con otro usuario, pues lo que nos permite es adoptar la piel, digamos, meternos la piel del propio empleado, ¿vale? Seleccionamos Inuanshow, que es nuestro empleado. Le damos OK. Vale, vemos aquí como eso tiene el time off, ¿vale? Ya estoy, esto es lo que vería Inuanshow el empleado al loggearse. Vemos como tiene su time off de vacaciones, ¿vale? Su hoja de tiempos y, bueno, aquí hay otros módulos como puede ser el módulo de altas de empleado, de contrataciones o de performance, ¿vale? Son otros módulos de la aplicación. Incluso podríamos, si tuviésemos la aplicación móvil activada en un dispositivo, podríamos hacer imputaciones desde ahí. Con lo cual es bastante flexible la propia aplicación de tiempos, ¿vale? Bueno, le damos, como iba diciendo, a Timesheet. Vale, y accedemos directamente a la hoja de tiempos del empleado, ¿vale? Bueno. Vamos a imputar horas, ¿vale? De trabajo, la semana anterior, al 11 de mayo, ¿vale? Y, bueno, vale, cuando le pulsamos directamente sobre las horas, ¿vale? Podemos ver que nos lecciona automáticamente el tipo de tiempo asistencia obligatoria, pues la cuenta de tiempos de asistencia configurada por defecto que hemos configurado y otros campos como centro de costes y proyecto, ¿vale? Son campos que ya os digo que hemos metido nosotros, que no vienen por defecto. He dicho que la user interface es bastante intuitiva y fácil de configurar, pudiendo añadir campos, pues que, digamos, se ajusten a nuestros requisitos de negocio. Podríamos que se meter hasta ACCE, conceptos de nómina, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, no es el caso en este ejemplo. Seleccionamos, por ejemplo, el centro de costes de Pamplona, ¿vale? Este empleado pertenece a la división de Pamplona. Y si tuviese algún proyecto, en este caso, bueno, este empleado no tiene asignado ningún proyecto, pues nos podría salir aquí lo que viene siendo el desplegable, ¿vale? Podemos seguir metiendo horas, ¿vale? Vamos a asignarle más horas de las que realmente ha trabajado. Yo qué sé, pues, por ejemplo, vamos a meterle 10 horas, ¿vale? 8 horas y media, 8 horas y media, y veis que las horas extras, ¿vale? 1 hora y media en este caso, ¿vale? Sobre el tiempo de más, y en este otro caso, media hora, ¿vale? De tiempo de más trabajado. Entonces, bueno, pues, digamos que ha trabajado un total, como podemos ver aquí, de 2 horas. ¿Vale? Le vamos a meter alguna horica más. Ya te digo, pues, una hora, media hora más. Cuatro horas. Le vamos a meter aquí directamente escribiendo el número 8, ¿vale? Digamos que este empleado en esta semana, pues, ha tenido mucho trabajo. Y, bueno, pues, ha tenido mucho trabajo y ha trabajado 5 horas de más en total, ¿vale? Pues, distribuidas de forma uniforme durante toda la semana. No es obligatorio, en este caso, imputar a centros de coste y proyecto. Debería serlo, pero no lo hemos puesto así, sin más. Y, bueno, podemos darle a enviar ya, ¿vale? Vemos cómo en la evaluación de tiempos hemos creado unas cuentas ajustadas a nuestras necesidades. Pues, que el empleado tiene que trabajar, grabar 41 horas de trabajo, porque su horario de trabajo es lo que le corresponde. Y el resto, una cuenta de tiempos adicional que recoge ese sobretrabajo, ¿no? Ese trabajo de más, ese overtime que hemos comentado en el PPT. Bueno, si pulsamos enviar, ¿vale? Vemos que se ha enviado con éxito. Le llegará una solicitud de aprobación al manager para que éste la apruebe. Ahora lo aprobaremos, haremos como si fuésemos el manager, ¿vale? Y si le damos a Trace, veremos la ejecución, digamos, de la propia evaluación de tiempos, ¿vale? En qué perfil de tiempos se ha guardado, es una imputación positiva de tiempos, qué código se le ha generado, qué periodo, ¿vale? Y los resultados de la propia evaluación de tiempos, ¿vale? Pues lo que, bueno, qué se ha grabado, digamos, ¿vale? Los resúmenes, esto ya te digo, varía, obviamente, este esquema de tiempos en función de lo que nosotros hayamos configurado a priori, ¿vale? O sea, los tipos de cuentas, qué cuentas y demás, bueno, en base a varios criterios, digamos, de tiempos, ¿vale? Bien, podemos hacer varias, bueno, podemos ejecutar varias acciones, le vamos a dar a OK, todavía no estaría aprobado, vemos que el status, los status también los configuramos nosotros como nos venga en gana, digamos, pero vemos que pone aquí que es para ser aprobado, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que tiene el manager ahora que hacer una acción de aprobación, ¿vale? Su manager, Johnny Davian, inició sustitución, inició proxy como si fuese el manager para poder aprobar, digamos, esa hoja, ¿vale? De tiempos. Bien, ahora que estamos logados como si fuésemos el manager, vemos que tiene más tiles disponibles, más pestañitas, y vemos una proof request, ¿vale? Bueno, tiene aquí dos, en caso para Borja Luque, otro empleado, pero este es nuestro empleado, ¿vale? Bueno, todavía no la puede aprobar por el hecho de que le quedaría por imputar la del 18 de mayo, bueno, en este nuestro caso práctico, tampoco nos interesa aprobarla, bueno, sí, sí, bueno, la vamos a aprobar, yo qué sé, por ejemplo, si la vamos a aprobar, aunque no haya enviado la del 18 de mayo, la del día de hoy, bueno, pues podemos aprobarla, obviamente, la de la semana anterior, aunque la haya enviado fuera de tiempo, ¿vale? Bien, la aprobamos, nos dice que el workflow se ha aprobado de forma exitosa, y volvemos a ser nosotros mismos, ¿vale? El administrador principal de la solución. Bien, ahora lo que queremos es esas cinco horas, claro, diréis, joder, pero antes os he comentado que en función de esas horas extras que ha trabajado de más, les corresponderían nuevas horas, ¿no? De vacaciones, o sea, que se tendrían que compensar de algún modo, es un caso ficticio, no es un caso empresarial real, pero bueno, es verdad, vamos a generarle ahora lo mismo que hemos hecho antes, es un contingente de horas extras, ¿vale? Para recoger esas cinco horas de más que ha trabajado el empleado y darle el privilegio de poder disfrutarlas de como tiempo libre, ¿vale? Una compensación. También podríamos recogerlas para generarle una compensación económica. Ese también sería otro caso práctico, digamos, empresarial. Entonces, bueno, si volvemos a la misma transacción, creamos una nueva time account, cuenta de tiempos, ¿vale? Para lo mismo, hacemos lo mismo. Esto también es automático, o sea, del modo en que cuando un empleado hace un overtime, pues se le va creando, digamos, digamos, el contingente de horas extras en este caso, ¿vale? Es lo mismo. Vamos a poner del 19 de mayo, perdón, hasta el 31 de diciembre. Ay, el 18, perdón, me he despistado. 18 de mayo hasta el 31 de diciembre. ¿Vale? Y yo qué sé. Bueno, una valía de cuenta, digamos, la podemos poner, aunque no influya, del 1 de enero, ¿vale? Da igual, porque no va a poder solicitarlo con anterioridad, obviamente. Bueno, le generamos el... Le ponemos un código externo, ¿vale? Un campo clave para identificar la propia cuenta y le damos a guardar, al igual que antes. Bien. Se ha guardado la cuenta para Ñiguanso y volvemos al centro de administradores. Digamos que ya hemos creado el contingente, pero claro, está vacío, ¿vale? En ese paso estamos. Si ahora queremos rellenarle con horas ese contingente, deberíamos hacer lo mismo, que como ya he explicado, también es programable. Entonces, bueno, vamos a esta ejecución, ¿vale? Igual que antes y la ejecutamos en modo productivo, ¿vale? Bien, se está ejecutando. Vale, no está finalizado con error, pero una cuenta creada. Si la pulsamos para verla, veremos como, bueno, los errores corresponden a otros empleados, ¿vale? Por la casuística que sea, pero nuestra cuenta y nuestro empleado se ha creado con cinco horas. Las cinco horas que había imputado, pues se le ha grabado, ¿vale? Digamos que se le ha generado ese contingente con esas cinco horas extras de más. Vale, entonces, de forma que si ha ido bien, aunque ponga finalizado con errores, si vamos al perfil del empleado, y vamos directamente a tiempos, veremos cómo ha aumentado de 39 horas a 44. O sea, que ha ido bien. Digamos que si vamos ahora a administrar tiempos, podríamos comprobar, vale, time accounts, que se le ha generado un contingente nuevo, ¿vale? De horas extras para el 2020, con cinco horas disponibles. De modo que, bueno, si ponemos aquí todas las cuentas, pues nos aparecen ya progresivamente, pues las horas de 2019 con un candadito, está cerrada, la de 2020, y las contingentes de horas extras de 2020, ¿vale? Por así decirlo. Bien, si iniciamos proxy como Íñigo Ansó, ahora mismo, y queremos solicitar un día de vacaciones, bien, podemos ir a eso, al time off, con las 44 horas, antes salía 39, si os acordáis, y solicitar vacaciones. El 1 de mayo era fiesta, ¿vale? Esto lo explicamos en la webina anterior, pero bueno, viene bien volverlo a ver. Y todos los festivos que tenemos en los próximos días, pues el día San Fermín, el día 6 de julio, lo pusimos como festivo, para este personaje, Íñigo Ansó, pertenece a la oficina de Pamplona, pues el día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, o el 12 de octubre, son las fiestas que vienen a continuación, digamos, ¿no? Podríamos solicitar eso, lo que digo, un nuevo absentismo, ¿vale? Y tendríamos un balance disponible total de 44 horas, ¿vale? Le damos a solicitar, a submit, ¿vale? Y aquí nos dice que, bueno, pues se ha enviado para aprobación de John Irá Bien. Vemos que se ha puesto en color amarillo, ¿vale? Y eso significa, pues eso, que está pendiente de aprobación. Sigamos como John Irá Bien. Y la aprobamos. Y luego volvemos, pues se habrá puesto en verde, y se habrá grabado, digamos, esa aprobación en lo que viene siendo el perfil de tiempos del empleado. ¿Vale? Le voy a dar a aprobar, ya te digo, a las ocho horas y media de vacaciones. Todos los workflows de aprobación, pues de tiempos vienen aquí, independientemente, pues sea en vacaciones o hojas de tiempos. Bueno, depende de cómo lo hayamos nosotros configurado. ¿Vale? Voy a volver como Ño Wansó, el empleado raso. La oficina de Pamplona. Y vemos cómo al aprobarse, se ha descontado en esas ocho horas y media. ¿Vale? Las horas se ha puesto en verde. Y bueno, ahora tenemos un contingente de vacaciones horas, bueno, vacaciones horas, perdón por la errata aquí, de 35 horas y media. Si vamos al perfil del empleado, tiempos. ¿Vale? Tenemos menos información, pues bueno, somos el empleado, pues podemos ver menos. ¿Vale? Si vamos a... Bueno, aquí vemos eso, que nos queda el balance de 35 horas y media. ¿Vale? Si vamos a administrar tiempos, mira, veremos aquí cómo ha sido aprobada esas vacaciones en el día de hoy de ocho horas y media. ¿Vale? Y bueno, pues digamos que eso es todo. Espero que, bueno, les haya gustado la webinar. Acabaría aquí la presentación. Y bueno, si tenéis ahora alguna duda, digamos que podéis preguntar todo lo que queráis y eso que les vamos a contestar, pues si sabemos y bueno, que podéis preguntar, digamos.